¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien, bien, bien! Yo creo que a fuerza de lo físico y de meter un poquito en el segundo tiempo se ganó. Sí, bueno, con Central Córdoba siempre se gana sufriendo, pero bueno, los chicos dieron todo y nos podemos ir tranquilos a casa con un triunfo. Se complicó por momentos. Sí, ellos vinieron con todo, pero Joaquín y la defensa la verdad que estaban muy bien y pudimos mantener el resultado. Fueron prácticos, las que tuvieron fueron adentro. Sí, sí, las posibilidades que tuvimos, por ahí erramos una o dos, pero las demás concretamos y eso nos sirvió para poder estar ahora en la final. ¿Qué faltó? Sí, creo que más que nada nos faltó un poquito de ser un poquito más punzante, más profundo y por ahí algunas definiciones o situaciones que hemos tenido, no hemos tenido la suerte de que podíamos entrar a la pelota. Físicamente también no fueron lo mismo en el segundo tiempo. No, creo que no, porque nosotros empezamos con el preparo físico, se ha sumado hace un mes, un mes y medio, debe ser. Nosotros no tenemos una base física y bueno, eso nos costó bastante, porque al final eso te pasa factura, y nos ha pasado factura porque creo que los rivales están bien físicamente, trabajan bien, ellos tienen una base buena física y bueno, con la parte física nos superaron también.